Postoperatoria. Extracción general de un diente. Sangrado. Después de la extracción de un diente, es importante que se forme un coágulo de sangre para parar el sangrado y que comience el proceso curativo. Por eso le pedimos que muerda en un cojín de gasa por 30 a 45 minutos después de la cita. Si el sangrado o la resuma persisten, inserte otro cojín de gasa y muerda firmemente por otros 30 minutos. Quizás tenga que hacer esto varias veces. Después de que se forme el coágulo de sangre, es importante no desacomodarlo ni moverlo mientras ayuda a sanar. No se enjuague vigorosamente. No use un popote. No fume. No tome bebidas alcohólicas ni cepille los dientes cerca del sitio de la extracción por 72 horas. Estas actividades desacomodarán o disolverán el coágulo y obstaculizarán el proceso curativo. Limite el ejercicio vigoroso durante las próximas 24 horas ya que esto aumentará la presión arterial y puede causar más sangrado en el sitio de la extracción. Hinchazón. Después de que se extraiga el diente, usted puede sentir algo de dolor y presentar cierta hinchazón. Una bolsa de hielo o un paquete cerrado de chícharos o de maíz congelado aplicado al área ayudará a mantener la hinchazón al mínimo. Tome sus medicamentos para el dolor según lo prescrito. La hinchazón generalmente baja después de 48 horas. Dolor. Utilice los medicamentos para el dolor según lo indicado. Llame a la oficina si el medicamento no está funcionando. Si le prescriben antibióticos, continúe tomándolos por el tiempo indicado, incluso si los síntomas de la infección desaparecen. Tome muchos líquidos y coma alimentos nutritivos y suaves el día de la extracción. Recomendamos una dieta suave que consiste en comidas como sopa, puré de papa, raviolis, etc., en lugar de las comidas tales como puré de manzana, gelatina, caldo, pudín y yogur que tienen sustancia mínima y podrían provocarle malestar estomacal, náusea y o vómito. Puede comer normalmente tan pronto como usted se sienta cómodo. Higiene oral. Es importante reanudar su rutina dental normal después de 24 horas. Esto debe incluir el cepillado de sus dientes y el uso del hilo dental por lo menos dos veces al día. Esto apresurará la cura y ayudará a mantener su boca fresca y limpia. Actividad. Después de algunos días, usted se sentirá bien y podrá reanudar sus actividades normales. Si usted tiene sangrado intenso, dolor severo o la hinchazón continúa por dos o tres días o una reacción al medicamento, llame a la oficina inmediatamente. ¡Gracias!